Música ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Sobedón! ¡Ha arribat el líder del Mont Lliure! ¡Que chulo! ¡Això està millor! Déu meu, com estimo el meu país. Suposo que hi haurà hamburgueses. ¡Merda! ¡Ona la coja m'he ficat! ¡No hi ha mantega de cacauet! ¡Però almenys, George Bush va al mail irat! No he vingut a conviure i, per tant, m'hi conformaré. De fet, les coses anaven més o menys bé. ¡Fins que ha arribat ell! ¡Fins que ha arribat! ¡Nós ilegat! ¡Mús ilegat! ¡Sobedón! ¡Fins que ha arribat! mal a ti eso no es lo típico calcitos horario enrique es broma ¿y este símbolo de perill nuclear? es que soy yo soy muy soy los pies soy las estrellas soy el col me suan las orejas pero sobre todo lo que me suan son los estados unidos de américa eso es un acta de hostilidad no es tolerante eso es que ha pasado ober boberac aquí ya no ets como aguantan amor aquí no ets un líder aquí no manes aquí no et menges ni un rosco des de sangre de allá te toques ha ha vaig pensar mira ja saps a qui has de nominar pero faltaven els altres primer que ella era tan 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 alemanya no 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 Señor Ru, sort que porto los teus mejores discursos. Resumiendo, que hemos de ir a encontrar nuestro lugar. Pero de momento nos lo estamos pasando todos muy bien. Estamos muy a gusto. Ven, ¿sabes? Regular. ¿Puq? Oh, la, 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 la. Estás fútute, eh. ¿Qué es miopía? No, 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 no. No, 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 no.